Buenos días, la presentación del grupo 1, les habla Bella Perata, entonces empezamos con el análisis de datos y motivaciones de la tarea especial. Entonces tenemos, la primera parte que vamos a ver es el análisis de datos de la tarea especial, entonces tenemos que, cuáles son los tipos de registro y tipos de datos que encontramos dentro de esta tarea, en relación a las dimensiones que tenemos acá. Entonces, en la parte de objetivos, en el diario del profesor, tomamos la ficha de previsiones, la ficha de observaciones y ajustes, el diario de los escolares y una fuente que es el video, video y audio. Entonces tenemos que en los objetivos encontramos en la primera del diario del profesor, descripción y porcentaje de cumplimiento de los objetivos. Y en el diario de los estudiantes tenemos los criterios del otro, entonces vamos a encontrar información sobre eso. Significa que, ya, en los tres tipos de registro que tenemos vamos a encontrar datos sobre conocimientos previos, sobre si ellos encontraron la solución o no y sobre la motivación que tuvieron en cuanto a eso. En cuanto a la complejidad, vemos que no podemos ver claramente en el diario de los escolares ni en los videos en qué nivel se encuentra cada una de las capacidades según piso. Entonces, que de las competencias... En el video, ellos manifiestan, dentro de esas preguntas complementarias que tenemos ahí abajo, qué tan significativo fueron esas preguntas orientadoras para ellos. Ellos manifiestan que la ayuda de los profesores en cuanto a la solución de las preguntas que ellos tenían fue buena, que fue pertinente, que les pareció muy bueno, y les decía que muy bueno cómo los profesores les respondieron todas sus inquietudes. Materiales y recursos, entonces aquí tenemos que podemos encontrar información sobre previstos y no previstos, repercusiones cognitivas y afectivas, y en esa pregunta, esas dos preguntas, qué fue lo que más les gustó y qué aspectos se debe cambiar para que la actividad sea mejor, nos presenta información sobre ayudas, materiales y recursos, y los agrupamientos. Porque ellos, dentro de los agrupamientos, también dicen, dentro de esas preguntas, ellos responden que les pareció muy chévere trabajar en grupo porque les permitía interactuar con sus compañeros, ayudarse y encontrar la solución más rápido de la tarea. Tengo una sensación, encontramos que solamente encontramos información en el diario del profesor, porque los estudiantes no manifiestan absolutamente nada en cuanto al tiempo. y los agrupamientos en el manejo de roles, capacidad para llegar a consenso, socialización, y las interacciones de los estudiantes que se ven muy bien dentro del video, el audio, se escuchan muy bien cómo ellos se relacionan. Entonces acá, la planificación versus la implementación. Entre la actividad decía que tomáramos al menos dos aspectos, aquí están tres aspectos, significatividad, entre los conocimientos previos, vimos que por intento, habíamos planeado que fueran reconocimiento de las propiedades de los polígonos, conceptos básicos de geometría, y nos dimos cuenta que algunos estudiantes logran resolverlo más por intuición, es decir, pasa una linecita acá, pero no saben exactamente cómo se llama la línea. Motivación. Plantear un nuevo problema para los estudiantes fue algo que los motivó mucho, de hecho ahorita vamos a mostrar tres figuritas que ellos hicieron, y la tarea les permitió verificar la respuesta porque dentro del tratamiento que ellos hacían, también daban la solución a su problema. En los agrupamientos hubo diferencias entre lo planeado, y dentro de la implementación de materiales y recursos, vimos que la dificultad estuvo en el uso de las transparencias y proyectos de datos que no se tenían en el momento, entonces los estudiantes preguntaban por eso. Entonces, el geoplano virtual en sí, como es una trama cuadriculada, en relación a lo que estábamos utilizando dentro de la guía, ocasionó algunas dificultades en algunos estudiantes, y ahorita vamos a ver en las soluciones que ellos dieron, cómo ellos lograron enfrentarse tanto a la trama cuadrada como a la trama isométrica, que es la que tenemos acá. Entonces, a cambio, unos decidieron tomar una cuadrícula y resolverlo de esa manera, otros sí lo hicieron en la trama isométrica que les presentamos, y este también tomó una cuadrícula para resolverlo. Entonces, ellos ahí plantearon, este grupo se equivocó en dar las soluciones porque ellos tenían una idea en la cabeza, y al momento de dar respuesta a eso no coincidía con lo que ellos preguntaban, pero en sí fueron muy buenas propuestas de ellos. Ajustes. Entonces, dice, ampliar el tiempo para la socialización de los programas propuestos por los escolares, facilitación de los diferentes tipos de geoplanos, es decir, que no solamente sea en la trama isométrica, sino también se les dio otra solución, como lo hicieron, ¿no? Antes de la implementación de la unidad didáctica, profundizar en el tema de propiedades de los polígonos y conceptos básicos de geometría, y los ajustes propuestos por los estudiantes. Ellos proponen que se incluyan otros materiales diferentes en el geoplano, como la actividad grupal, que las evaluaciones también deben ser grupales, que las actividades sean de más lógica, y que las figuras sean más fáciles de construir. Esos son algunos de los ajustes que proponen los estudiantes. Evaluación de la estrategia de compartir métodos. Entonces tenemos que, en cuanto a la planificación, compartir las métodos con los estudiantes y la autoavaluación. En el ámbito de análisis, el desarrollo de cada una de las cuatro tareas y el examen final, la estrategia fue la información recolectada dentro de las siete sesiones programadas, tiempo programado y el uso de materiales para la tarea y para el logramo, la realimentación se realizó según lo programado, y la organización de la información disponible en guías por tarea, autoavaluación de los escolares. Entonces aquí tenemos que, aquí vamos a tomar en cuenta, el diario del estudiante para mirar las capacidades actitudinales, el diario del profesor y el cuestionario de evaluación final. Pues vamos a recolectar toda la información que está dentro de ello, los preguntas complementarias, y nos dan mucha información sobre esa parte actitudinal, y la clasificamos en esta tabla que está acá, de acuerdo a los factores. Entonces tenemos, donde encontramos en cada apartado del cuestionario de evaluación, del diario del estudiante y del diario del profesor, vamos a encontrar información sobre motivación intrínseca, motivación instrumental, autodequicación en matemáticas, autoconsejo en matemáticas, ansiedad en las matemáticas, entonces ahí tenemos cada uno de los aspectos de él, en qué documento y en qué parte está ubicado cada una de esas cosas, y qué pregunta responde a cada uno. Entonces tenemos acá, en cuanto a eso, cuando estábamos mirando, como nosotros tenemos, el objetivo número dos, tenemos una tarea asociada a cada objetivo, entonces tenemos que, para el objetivo uno, tenemos la tarea tan grande, entonces aquí nos ponemos la cuenta que no hay mucha diferencia, entre la percepción del docente y la percepción del estudiante, tenemos que la mayoría de agrupaciones está entre la activación total y activación parcial, tanto allá como acá, la activación nula es muy poca la variación que tenemos, en la herencia y el paralelogramo que corresponden al objetivo número dos, ocurre, casi en el, tenemos mayor aquí en activación total, tanto aquí como allá, pero la activación parcial ya sufre algo de modificación, de si no se ve, que haya mucha variación entre lo que perciben los estudiantes, y lo que perciben los insectos en la activación nula que tenemos en la hora de hoy. Estas secuencias, la secuencia uno en esta, y la secuencia cuatro, la uno corresponde a cómo ellos interpretan el problema, y aquí podemos ver que ellos lo interpretan, interpretan muy bien, la secuencia dos y tres corresponde a procedimientos que ellos deben hacer, y la secuencia cuatro, cómo ellos logran comunicar todo ese proceso que ellos hicieron. En la herencia, esta secuencia también es lo mismo, de cómo ellos interpretan el problema, la primera secuencia, la que está en amarillo, la secuencia dos, dos, tres y cuatro, se refieren a procedimientos que ellos deben hacer, cómo reconocer propiedades de las figuras, cómo realizar procesos de cuadriculación y triangulación, en fin, todo eso es la secuencia que está en el paralelogramo. En esta actividad, en la de paralelogramo, nos ocurre casi lo mismo, habíamos dicho que esa activación nula que aparece allá, corresponde a que las estudiantes no, ellos lo manifestaron dentro del diario de los escolares, que no lograron interpretar muy bien el problema, se no lograron comprenderlo, entonces por eso aparece una activación nula en la parte de allá. Eso es lo que manifiestan ellos. Acá lo mismo, primera interpretación, segunda y tercera secuencia, a procedimientos que deben realizar, y la cuarta secuencia que se refiere a cómo ellos comunican. Y en la tarea de cultivo, pues aquí sí vemos una... porque es el último objetivo y es de mayor complejidad. Ahí la distribución, hay mucha activación en la relación a las tareas anteriores, pero es por eso, por el nivel de complejidad que tiene la tarea. Para los estudiantes fue complicado tener que llegar a comparar, a utilizar fracciones para poder decir si pasó, si el área que tenían ahí es esa fracción de terreno que tenía verdaderamente correspondida, que era para sembrar o que no era. Eso fue lo que en general causó a irnos.